Trabajo de la Vida Entró ¿Dónde pegó? Entró Mostrame la repetición ¡Espera como! Mira que hable ahora Mira que se está riendo, lo ves y te la cago ¡Está tirado! Impresionante, ¿no? Mira, pasa rápido para acá ¡Corran acá! ¡Vengan acá! Ahora se la cambio ¡Corre! ¡Corre! Me parece que es ahí, ¿no? ¡Nadie hizo!